¡Eh! ¡Maiscar! Ella regia, guapísima amiga, la maternidad te sienta muy bien. Gracias, amigo, que estoy un poquito hinchada, dolorida, pero todo bien, gracias a Dios. Creo que yo ya no, bueno, te cuento la historia, ya no aguantaba más, estaba en la peluquina haciendo de manos y pies, pero yo dije, mami, ya no aguanto, o sea, realmente me dolía demasiado el estómago y vimos que el bebé ya no estaba latiendo como tenía que latir, perdón. Entonces, ya me dijeron ya las cuatro cesáreas. Se adelantó porque no estaba previsto para esta fecha, sino, bueno, eran una semana más, pero él quería salir. Y bueno, aquí está Vitorio, me encanta esa escena, mi querida Fiorella. Qué hermosa, la verdad es que pintaba sobre las paredes, hoy no puedo hablar. Estoy súper contenta porque creo que ha llegado, o sea, un sentimiento inexplicable. Y créanme que lo estoy disfrutando al máximo, nunca pensé disfrutar tanto esta etapa con mi familia unida, aunque falta mi ñaña. Y estoy súper feliz, o sea, no te puedo explicar lo que se siente tener el bebé en mis brazos. Fue una etapa complicada, no fue fácil, todos sabemos lo que tuviste que pasar. Sí, yo creo que todo, o sea, los primeros meses fueron súper difíciles para mí. Ay, no puedo hablar. Pero después, ya a partir del quinto mes, creo que lo fui disfrutando al máximo. Créanme que hasta el día de hoy, o sea, no lo creo, es una emoción increíble. Lo más lindo es tener el apoyo de mi familia. Bueno, oficialmente, ¿cómo se llama? Vittorio. Es un solo nombre. ¿Por qué es un solo nombre, amiga? ¿Por qué no ponerle otro nombre? Por lo general, aquí en Ecuador, tú sabes que los dos nombres hasta tres le ponen a veces. Claro, pero es que yo soy diferente. Es marcar la diferencia. Claro, entonces, como que mi familia es italiana por parte de papá y gringa, entonces yo le quise poner italiano. Tenía que ser algo de la familia, algo bonito. ¿Cuál sería el nombre completo? ¿Por qué me preguntas? Entonces, creo que hay cosas privadas que ya no hay que decirles en televisión. También recibí críticas por el nombre, pero a mí no me importa, porque realmente yo he pasado todo este tiempo con mi familia y yo. Un tema que calienta y al brote la vispero en la farándula nacional, poniéndole la firma en intrusos, el asito de la farándula. ¡Bienvenido, Vittorio! Tufiño nos va a contar qué va a pasar con el asunto del apellido. Oiga, ¿sabe qué? Y a mí me parece linda el gesto de Tufiño, de venir, aunque mucha gente especulaba cosas por ahí. Que no le importaba. Que no le importaba, que él hizo lo imposible. Aquí está. Oiga, prestando billetes, me imagino, aguantando por aquí y por acá. No, es que a veces las cosas no son fáciles. O no tienes permiso de trabajo. No tienes permiso de trabajo y de pronto te la estás jugando. Pero lo importante es que él está aquí como toda una persona responsable. Bien por la empresa que le dio el permiso, bien porque fue recursivo y pudo estar en el momento. Mucha gente lo dudaba. Ahí está en el nacimiento. Y me imagino que también viene como para limar a Pereza y bueno, ver qué cosas se pueden hacer. Vino con Grecia, que yo dije que era la novia, yo no sé por qué me sonó que era novia. No son novios. Pero bueno, vino con Grecia, que eso nos tiene que contar, como así vinieron juntos. También las chiqui blunáticas, las chiqui blunáticas, se podría decir, la han atacado fuertemente a ella. Chiqui blunáticas, qué buen nombre, oye, de estas seguidoras, de estas defensoras. Le están dando duro, como a bombo en fiestas a pobre chica. Pero la vi en Camerino, por primera vez, hoy la conocí. Oye, habla más que Marían Sabaté, es un glorito, pero cosas... No me dejó ni saludar a mí. Es un huracán esto de aquí. No me dejó ni saludar a mí.